Música Gerenciar es un espacio creado por el grupo de predicción gerencial que hace parte del departamento de desarrollo estudiantil y con la dirección de educación continua que creamos para los estudiantes de la Universidad de Api El congreso de negociación y liderazgo gerenciar es un espacio que busca presentar las nuevas tendencias en materia de negociación y emprendimiento en la actualidad Este año llegó a su cuarta edición entre el jueves 20 y el viernes 21 de abril Estas son las experiencias que algunos asistentes y organizadores del evento han tenido durante esta jornada de aprendizaje Es un evento muy importante primero porque hay una agenda enmarcada en la actualidad de lo que está sucediendo con el país Muy importante las primeras capacitaciones del conocimiento de todo lo que tiene que ver con el proceso de paz y por supuesto temas importantes de liderazgo de experiencias que se han vivido en el país a través de empresarios exitosos Tuvimos por cuarta ocasión consecutiva el aforo lleno, tuvimos ponentes de talla nacional e internacional que compartieron con nosotros todas sus experiencias y toda su trayectoria a través de los años Una pieza clave para el evento fue el rector Juan Luis Mejía Arango ya que sin todo el apoyo de este señor no hubiera sido posible realizar este evento Los ponentes y las charlas han sido muy buenos hay mucha variedad de temas y la organización ha estado increíble entonces felicitaciones a todas las personas que lo organizaron El evento es muy importante ya que es una herramienta que la universidad brinda no todas las universidades de la ciudad ni del país brindan estos espacios para que los estudiantes complementen su formación académica El evento me ha parecido muy bacano me parecen súper bacanos como los conferencistas no aprenden demasiado hay temas muy interesantes como el de emprendimiento, innovación pues me parece que es como una oportunidad muy buena que nos dan Para estar, yo no estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien hemos logrado pues nuestro objetivo que era llegarle a la gente, que la gente saliera del auditorio sabiendo cómo se emprende, cómo se hace un proceso de innovación cómo se hacen los procesos gerenciales tanto en Latinoamérica como en Medellín Vengo desde Santa Marta hasta acá únicamente a gerenciar y la verdad es que cumplió todas mis expectativas o sea, es súper chévere, los ponentes, todo espectacular la organización, algo que en verdad yo tenía buenas expectativas pero en realidad esto sobrepasó todo la universidad, la atención de los estudiantes de todo el equipo que se encarga de la organización de esto ha sido excelente, todo súper, me ha encantado, estoy súper feliz y